En esta oportunidad, al movimiento, se prepara el COVID, dispara, adentro, gol, en el servicio hacia el frente, taconazo, vamos a ver si fructifica, por lo pronto, viene el disparo, abajo, gol, 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 al movimiento dentro del área, le pega balón rebotado, buena la barrida por parte de Costa, arriba, viene el cabezazo, gol, 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 ¡lo está marcando Cimarrones!